A ver, usted dice que no se sabía, ya se sabía que iba a pasar. ¿Que se sabía que iba a pasar? Sí, se sabía que iba a pasar, y es más, Putin ya sabía que iba a pasar. Porque esto ya salió, los amigos americanos ya lo sacaron hace unos varios meses atrás, que iba a haber un golpe por parte del grupo Wagner contra Putin. A ver, el tema viene fundamentalmente porque a partir del 1 de julio, el grupo Wagner se tenía que disolver y sus miembros iban a pasar a formar parte del ejército regular, excepto aquellos que tuvieran delito de sangre, porque hay que decir que muchos de ellos eran presos que estaban en la cárcel, que los reclutó este señor. Bueno, parece que a este señor no le gustó, porque entonces esto lo tenía, perdía dinero, porque claro, él cobraba un dinero por mantener a este grupo. Entre tanto, pues ha habido enfrentamiento de este señor con la cúpula militar. El señor Sergei Sogin, que es el ministro de Defensa, y Hugueni Yeramyshov, que es el jefe de Estado Mayor, a los que pide o pedía que los cesaran por la conducción de la guerra y porque no le entregaban los suministros militares necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, claro, lo que pasó el viernes por la tarde, que fue cuando empezó, y sobre todo el sábado, que fue cuando inició el avance hacia Moscú, pues es evidente que era una sensación bastante lamentable de todo. Pero, aparte de las titulares catastrofistas que anunciaban una guerra civil en Rusia y no sé cuántas cosas más, pues no ha pasado nada. ¿Pero por qué primero dice que no se parará y después sigue y después se retira? Quizás porque pensaba que le iban a seguir más gente. Quizás pensaba que dentro del ejército ruso habría gente que a lo mejor se iba a poner a su lado y entonces podrían dar un golpe de fuerza. A ver, las cosas que pasan en Rusia y cómo se desenvuelven las cosas en Rusia, los tiempos en los países eslavos son muy diferentes a los tiempos en Occidente. Entonces, luego las cosas en Rusia hay que verlas con las perspectivas del tiempo y ver qué ha pasado, porque aquí hay muchos actores. De todas maneras, parece ser que a este señor le han encontrado un montón de dinero en su sede de San Petersburgo y hoy hablaban reputados periodistas norteamericanos que al contribuyente americano, la andanada de Prigocin, le ha costado al pueblo americano 6.000 millones de dólares. Supongo que debe ser lo que le han pagado, no lo sé, tampoco lo puedo confirmar, pero lo han dicho periodistas americanos. Bueno, este señor... Pero Putin no lo ha castigado. Bueno, es que... Y dijo también y salió que lo pagaría. Aquí hay algo raro, señor Villarroya. Bueno, a ver, este señor ahora está en Bielorrusia. Dicen. Bueno, dicen que está en Bielorrusia y que prácticamente buena parte de los 20 y pico mil... Él tiene una fuerza, el grupo Varners son unos 60.000 hombres y hay 20.000 que van a pasar con él a Bielorrusia. Bueno, pregunte usted dónde estaba el ejército ruso. ¿No? ¿Dónde estaba? Ah. Yo hace mucho tiempo que les dije que aprendían una palabra rusa que se llama Maskirovka. Entonces, la aprendan y entonces verán. Yo, de todas maneras, ahí parece que hoy había una reunión importante por lo que me ha llegado. Entonces, veremos quién cae y quién no cae. Y según quién no caiga, pues habrá ganado uno. No, Prigocin. Prigocin no pincha ya, ni pinta ni corta nada en esta historia. Pero según quién caiga o no caiga, pues veremos quién ha ganado una partida, porque aquí se está jugando una partida de mucho... De todas maneras, decirle que la CIA que estaba metido ya informó a las fuerzas de seguridad rusas y por lo tanto, esta andanada que recuerda la de Kornilov en 1917 cuando avanzó para derrocar al gobierno de Kerensky, que es a lo que se refería Putin, no a los comunistas que dieron la revolución, ya estaban avisados. Por lo tanto, esto no ha pillado de sorpresa. Hombre, a la gente de la calle sí, pero a mucha gente, pues, y si le digo la verdad... A ver, yo saber que iba a pasar esto no lo sabía, pero también le diré que alguna cosa sí sabía. Oiga, ¿com es posible que pugi aquest ejército cap amunt aproparse a 200 kilómetros de Moscú? ¿Por qué nadie le paró? ¿Y por qué nadie le paró? Ah, esta es la pregunta. ¿Podría ser Vilarray una estrategia también de Putin? ¿Acceso de confianza? ¿Mara preparación? No. Yo creo que está preparado. Para preparación, no. Es decir, si tú quieres, paras tranquilamente. Es decir, yo vuelvo a decir, hacéis unos análisis con mucha falta de información. Entonces, hay que saber cuando salga todo, y entonces hacer el análisis. Porque ahora lo estamos haciendo sobre lo que hemos visto. Bueno, claro. Y lo que hemos visto es que han subido para arriba. Bueno, claro, sí. Pero suben para arriba porque nadie se ha puesto delante. Porque si alguien se hubiera puesto delante, ya en Rostov, cuando iban a salir de Rostov, pues ya no hubieran salido ni de Rostov. Entonces, es, nadie se ha puesto delante. Pues, ¿por qué nadie se ha puesto delante? Bueno, posiblemente hay muchas posibilidades. Una es porque no haya, no hubiera habido enfrentamientos, que eso daba más mala imagen. Dos, puede ser, como dicen algunos, pues que algunas fuerzas del ejército ruso estaban a favor de ellos. Y tres, pues porque esto formaba parte de algo más que lo veremos dentro de poco. Y entonces, por eso han llegado. Entonces, si este señor hubiera querido llegar a Moscú, si estás a 200 kilómetros, ya que has subido desde Rostov y te paras en Lipeps, que está a 200 kilómetros, pues entonces sigue avanzando. Si no avanzas y dices, no, que me paro porque no quiero que haya desarmamiento. Señor Villarroya, davante de la opinión pública, sabéis claramente que Putin... No, esto lo dice usted. Bueno, lo digo yo, pero lo digo más allá. No, claro, no, que hace una afirmación, como llevan haciendo desde el viernes a la noche, todo el sábado, y ayer, todo el día, todas las televisiones, debilidad, debilidad. Bueno, las cosas se tienen que ver. Yo, porque el problema es que los que hacen los análisis, les vuelvo a decir, los tiempos en Rusia, y en los países en general, pero ya que hablamos de Rusia en particular, no son los tiempos occidentales. Y funcionan de otra manera. Pero la debilidad. No, debilidad, a ver, debilidad, ¿dónde está la debilidad? No, la debilidad, la debilidad... ¿Dónde está el señor Putin? Oiga, el señor Putin ya ha salido, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ah, no, bueno. Digo que es grabado. Claro, no, no, claro, todo. Bueno, pues si está grabado, si está grabado, vienes a la mía, de que las cosas ya se sabían que iban a pasar. Y entonces hace un discurso grabado. Es decir, yo que esté o no esté, yo te digo que en días verás algo. Entonces, cuando veas cosas que van a pasar o que pueden pasar, pues entonces haces el tema. El ejército, el exército de Wagner, Vilarroya. Hay la idea que diuen que Putin, a través del seu colega, el ministro de Defensa, no, lo he dicho de Vilarroya, el ministro de Defensa estava en iemadversat amb el líder de Wagner. Jo la pregunta que le vull fer a Vilarroya és a aquests homes, a aquests mercenaris Wagner, que no només estan a Rússia, estan a... Va, que acabem. A Síria, a Àfrica, l'oferta que diu Putin els ha fet de reincorporar-se o incorporar-se a la força militar russa, ho veus factible, Vilarroya, això? Què pugui passar? Es que ya lo que se lo habían pedido. Entonces, pues entrarán y ya está. Entonces, una vez entren, pues ya está. Pero es que es poder. Es un tema de poder. Bueno, pues el poder, el poder. Si este señor lo que quería era cargarse a Putin del poder, no se lo ha cargado. No, porque yo... Entonces ya está. Entonces el tema es este. Perdona, Vilarroya, l'última pregunta. ¿Pot ser que li hagi passat com va passar amb el 23F, que va haver una sèrie de militars que van sortir pensant-se que això seria més... Mira, Putin en estos momentos sabe quién es leal a él y quién es no leal a él. No crec que... Empecéndo... No, no, empieza por ahí. En estos dos sabe quién es leal a él y quién es no leal a él. A les altres se sortiría a la plaza. ¿Quién sabe, sabe, sabe qué apoyo tiene en la población y qué apoyo no tiene en la población? No es veritat. Es un líder débil. Si no estaría en la plaza, duna en la cara. Hoy el señor Putin no pot sortir al carrer. No, claro. Esto lo dices tú que no puedes salir a la calle. Esto lo dices tú. Claro. Porque te habrá llamado alguien y te ha dicho... Y te ha dicho... No, a ver, saldrás cuando quieras salir. No porque tú digas que tienes que salir. El señor Biden... El líder yanqui puede salir a la calle. No, el señor Biden... El señor Biden sale y otra sale o no sale. Esto es la realidad. ¿Cómo es la realidad? El señor Putin saldrá si quiere salir. No, no, no. Porque tú sabes dónde está. Vale, vale. No, sabes dónde... Ya si está por la calle no lo sabes. No puede sortir. Entonces viene... Ah, ah, tú sabes que no puedes salir. Seguiré en de prop. Seguiré en de prop. Seguiré en de prop. Como digo el señor Villarroya, pasarán cosas... Por cierto, la contraofensiva ucraniana que vuelve aquí que ha aprovechado un fracaso porque ha avanzado 100 metros. ¿Eh? Reconocido por el propio ministro de defensa ucraniano esta mañana. Por lo tanto, ya dejad de rollos de que esto ha servido para que el ejército ruso se haya hundido y la contraofensiva ucraniana haya avanzado... Para sabilitarnos en la rueda. Hombre, por favor. Vale, Facho, una pausa. ¡No, no, no! ¡No! Gracias.